¡Uh! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¿Qué? ¡Pero! Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual os voy a enseñar lo que viene siendo una partida de Fall Guys que pude disfrutar cuando estuvo en beta, aunque ahora mismo está disponible tanto para PC como para PlayStation 4 a través de PlayStation Plus y si lo tienes suscrito, pues lo tienes sin ningún problema. Yo voy a enseñar una de mis mejores partidas que es súper divertida y os va a gustar un montón. Si queréis más Fall Guys, pues me podéis ver en Twitch, decídmelo, dejad un buen me gusta si os gusta y ahora sí que sí, os dejo con el gameplay. Rellenando. ¿Rellenando? Sí. Solo digo que es un furro cayendo y que ponga rellenando. Y el perro tiene la lengua sacada. Y encima me ponen el filo, joder. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Sois basura, que lo sepáis. No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡Me caigo! Vamos, vamos. La gente está un poco loca, ¿no? Escala. Sejeros callejá. Tío, que no para de caerme. Esta prueba se me da como el culo. Ya se ha clasificado uno, pero... Pero... ¡Yuhuu! Me ha clasificado. ¿Qué? Ah, ¿eras tú? Cuarto. ¿Qué cabrón? ¡Nol! No me caí de ni una vez. O sea, la que le pilla el truco a esto, ya está. Y hoy vamos a jugar con el atuendo de Dr. Mario. A la que le pilla el truco a esto, ya está. ¿Dónde iba? No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¡Ay, no! ¡Madre mía! Por los pelitos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para adentro, para adentro, para adentro! Y porque hay gente que se queda en la mete para joder, ¿eh? ¡Venga! Entre las partidas que ha jugado, que han sido malas y que no ha podido jugar. No, no me lo creo, ya me han gafado. El truco está en solamente como mucho saltar de una plataforma a otra. Gafado. El primer equipo que quede completamente gafado queda eliminado. ¡Uf! Si te has gafado, tienes que tocar otros. Mientras, pues, tienes que huir. ¿Qué equipo soy vos, eh? Azules. Azules todos. Ah, que nos pone siempre... Sí, obviamente. Somos cien. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Nesto Luke! ¡No! Mierda. No me lo creo, ya me han gafado. No agaféis al equipo nuestro, ¿sabes? No, no puedes gafar a tu equipo. Hay uno aquí en el rodillo. Ah, toma por culo. Ya lo estoy viendo. Hay uno en el... Ahí, 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 hay uno. ¿En el qué? No, me han gafado. Falta uno. No lo veo. ¡Bien! ¡Oh, qué suerte! ¡Qué suerte! Creo que es el penúltimo en... Vamos a ver en todos. Bien. Es de todo y fue eso. Yo soy buenísimo. Hay uno que se llama Mitra. ¿Qué sigue? ¿Qué? Que se llama Mitra, creo. Mitra, ¿dónde está Paira? Evita la baldosa falsa y matar caminos ocultos. Venga, va. De putillas. ¿De putillas? ¡Oh, me los caigáis todos! De verdad, qué puto eres. Ya sabéis, chavales. El truco aquí es dejar que la gente se suicide. Dejar que se suicide. Ahí, coño. Mierda, que no me toque ahí, coño. ¡No! Que el equipo se... ¡No, no, no, no! Vale. ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en tu cara! ¡Me cago en la puta! Es que hay gente que ni se mueve también. Y hay gente que me empuja. ¡No! ¡Qué mierda, mierda, mierda! ¡Qué mierda, mierda, mierda! ¡Me cago en todo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, que llego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! El último. He sido el último. A mí me ha empujado en la meta. Espero que te ha decido si no me he quedado, se sukear o que hará. Hostia, hay uno de Half-Life, ¿lo veis? Lo siento, jeriquito. Ah, no, mira, sigue ahí, Mitra. Eli, seguimos tú y yo. Half-Life, no entiendo nada. ¡Ahí va! ¡Vamooo! El bueno. Pero ¿por qué? ¿Por qué dices? ¿Qué he hecho yo? Oye, somos cinco contra seis. ¿Ves cómo este modo se ha apagado? ¿Por qué, tío? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves por qué lo digo? Yo me he quedado de portero, ¿eh? Tengo una fuerte. ¡No! Lo hemos metido nosotros. ¿Cómo se hacía para borrar? ¡No! Pero, tío. ¿Para borrar qué? Para borrar un modo. Yo me niego a jugar más. Me iba a jugar más esta mierda. Alte F4. ¡Métela, métela! Bueno. ¡Ojo, que empatamos! ¡Venga! ¡Se puede! Ah, vale, que no hay que dejar planchazos. Hay que saltar sin más. ¡Ey, gracias por el follow, Sanky! Sanky for the follow. Por de algo. Ahora sí que estamos jodidos. Dale, ahí. Buena. ¡No! ¡Uf! ¡Qué paradón! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué? ¡Ay, ahora! ¡Coño, que no entraba! ¡Pero! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No me lo creo! ¡No me creo! ¡Cuidadín! ¡Cuidadín! ¡Buteándonos a lo mismo del equipo! ¡Joder! ¡Muuuuu! ¡Hostia nuestra! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No me lo creo, tío! ¡Joder! ¡Esto es muy mala hostia! ¡No! ¡No! ¡El portero! ¡El portero! ¡Buena! ¡Dale! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Por el otro lado! ¡Estáis muertísimos! ¡No! ¡No! ¡Te lo metes a la puta vez, tío! ¡Corre! ¡Venga, dale! ¡Corre! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Al final habéis ganado siendo menos. El de amarillo ha marcado en propia meta. Es que no hice. Venga. Tenemos que ganar. Uno de los dos. ¡Oh! ¿Por qué es esto? Pulsa 6 para coger la cola y asegúrate de llevarla cuando acaba el tiempo para ganar. Sopa de tropezones. Silla la cola. Sopa de tropezones. ¿Se llama sopa de tropezones? No entiendo el nombre, pero vale. Eh... ¿Cuántas colas hay? Una. Una. ¡La mía! ¡No! Joder. ¡No! ¡No! Claro. Pero, ¿qué? ¿Lo de la cola igual o qué? Oye. No sé por qué se llama... No sé. ¿Por qué este modo? O lo de los tropezones o lo de el... El terreno. ¿Por qué es una moda? ¿Pero qué haces? Coge una cola. ¡Ole! Eh. Yo. La tengo yo. Vamos. ¡Wii! ¡Vamos! Buen, Juan. Cuidado. No sabes ni tú cómo has entrado ahí. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Casi le pillo a Ridley. ¡Cuidado! ¡Mierda! 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 Pero, ¿qué hace? No, gateguen. Que es suerte, pero no hace falta hacer eso. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Uy! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Qué? Pero, ¿qué? ¿Qué? Yo aprovecho el bug. Mira, 30 segundos más. ¡No! ¡Uh! ¡Uy! Pero, tío, qué suerte tiene. Tío, que le he cogido. 30 segundos más. Tú puedes. Tío, qué falso. 20. ¡Uy! ¡Corre! Ahora te la pillan en el último segundo. ¡Cabla! ¡Oh! ¡Uy! 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 Siete. Cinco segundos. ¡No! ¡Uy! ¡Riddy, Riddy, 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 Riddy! ¡Joder! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chico me había cogido! ¡Qué risco! ¡Qué risco! ¡Qué suerte, hijo! ¡Qué falso! ¡Madre mía! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Madre mía! ¡Qué joder! ¡Es un robo! ¡Me va a robar la puta cara! ¡Qué suerte ha tenido! No, 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 no. Esto no vale. Y puedes ganar una sub. ¿Qué? ¡Ahí me la mía! ¡Ah, no, que ya tengo! No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.